Si no creyera Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escenas Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un testaferro del traidor De los aplausos Un servidor de pasado En copa nueva Un eternizador De dioses del ocaso Júbilo hervido Con trapo y lente cuela Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe Si no creyera en lo que esconde Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Lucecitas montadas para escena Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera La masa sin cantera La masa sin cantera Gracias.